Hola queridísimos amigos, acabo de eliminar el vídeo que acababa de subir porque había cometido un error que ya he corregido. Cada vez que te atormente los recuerdos del pasado, repite este refrán como un mantra. Agua pasada no mueve molino. Artículo de opinión. El héroe y el sabio. Miguel y Gabriel. Agentes del cambio. Mensajeros cósmicos. Ahuyentan la falsedad. Sabiduría práctica. Inteligencia cósmica. Conocimiento divino. Protección y nutrición. Carisma y competencia. Revelación de misterios. Intuición y receptividad. Principio divino femenino. Cómo bajar el cielo a la tierra. Espiritualidad con los pies en tierra. Comenzamos. Existe una tensión entre el liderazgo carismático y la administración competente. El héroe es como un padre y el gobernante es como una madre administradora que se podría convertir en la madrastra de Blancanieves en caso de tiranía. Los héroes valen para hacer grandes hazañas, pero no sirven para realizar una labor metódica de gobernar. Para ello se necesitan sabios de buen corazón. Para gobernar se requiere un conocimiento profundo. Una gran capacidad de trabajo sistemático y organizado. Y gente con formación académica y habilidades administrativas con integridad moral y preocupación por el bienestar de su gente. No todos los héroes son sabios, ni todos los sabios son héroes, porque cada uno se especializa en una virtud diferente. Esto viene a colación de una información canalizada que dice que el arcángel Miguel ha sido sustituido por el arcángel Gabriel como gobernador o atón de nuestro universo local de Nevadón, según Albertus. Miguel es un guerrero espiritual, mientras que Gabriel es un sanador y un guía. A Miguel se le asocia con la espada y la lucha. A Gabriel con la medicina y el acompañamiento. Miguel actúa más en el plano espiritual combatiendo el mal. Gabriel interviene más directamente en asuntos humanos y por lo tanto está más cerca de nosotros como una madre. La gobernabilidad requiere habilidades diferentes a las del heroísmo. El carísimo y la valentía no son suficientes para una administración eficaz. Se valora el conocimiento, la disciplina y la integridad en el gobierno. Un gobierno eficaz requiere una combinación de visión y competencia técnica, destacando la importancia de contar con líderes que no sólo inspiren, sino que también sean capaces de aplicar políticas de modo eficaz y ético. Definición. Miguel significa quien como Dios y se considera el jefe de la milicia celestial. Su principal misión es luchar contra las fuerzas del mal. Es defensor y protector de los hijos de la luz. Se le representa como un guerrero con armadura, sosteniendo una espada o una lanza, simbolizando su papel como protector y combatiente del mal. Aparece en el libro de Daniel, la epístola de Judas y en el Apocalipsis de San Juan, donde se le describe como un gran príncipe que lucha contra un dragón malo. Gabriel significa fuerza divina y se conoce como el mensajero de Dios. Dicen que es el arcángel más importante de los cielos. Su misión incluye anunciar eventos significativos y se le suele representar con una trompeta o un lirio, simbolizando su función como portador de buenas noticias. Su figura aparece en el libro de Daniel, donde revela secretos divinos, y en los evangelios, donde actúa como mensajeros en momentos clave de la historia como el que estamos viviendo. Aunque no se suele describir explícitamente a Gabriel como letrado o erudito en sentido humano, se le atribuyen características que sugieren un alto nivel de conocimiento y sabiduría. Las funciones y atributos de Gabriel implican un nivel de conocimiento y comprensión que trasciende el entendimiento humano, para compartir tantos misterios, tanto misterios divinos como sabiduría práctica. Gabriel posee una comprensión profunda de los planos y secretos divinos. En el libro de Daniel, Gabriel aparece para revelar e interpretar visiones proféticas complejas, demostrando su capacidad para comprender y transmitir conocimientos divinos. Como principal mensajero divino, Gabriel tiene la responsabilidad de comunicar mensajes cruciales. Esto implica no solo transmitir información, sino también explicarla de modo comprensible para los seres humanos, lo que sugiere un profundo entendimiento de las escrituras sagradas y de los misterios divinos. Se le atribuye a Gabriel el papel de maestro y guía para varios profetas, enseñándoles desde la agricultura hasta rituales religiosos. Esto indica un amplio espectro de conocimiento, tanto práctico como espiritual. Gabriel se identifica con el intelecto activo, lo que sugiere una inteligente y sabiduría superiores, pero se trata de una espiritualidad con los pies bien asentados en la tierra para bajar el cielo a la tierra. Simbología Parece ser que el arcángel Gabriel está relacionado con el signo del cangrejo, como y con el arquetipo de la Virgen María y con el color blanco de la leche. Su papel como comunicador se podría asociar con el aspecto intuitivo de cáncer. Como figura materna, la Virgen María se podría relacionar con las cualidades nutritivas y protectoras de cáncer. Su pureza y devoción se podría vincular con el aspecto emocional y espiritual del signo. Gabriel, como mensajero cósmico, es un arquetipo parecido a Hermes Mercurio en otras tradiciones. Representa la comunicación entre lo divino y lo humano, la inspiración y la revelación. El principio femenino representado por la Virgen María está presente en muchas culturas como la gran diosa madre, Isis, Kuan Yin, etc. Simboliza la nutrición, la compasión, la intuición y la sabiduría emocional. Gabriel es el protector y el guía en el viaje espiritual. El caparazón del cangrejo es la protección de la esencia espiritual. También simboliza el aspecto maternal del principio femenino divino que nutre el crecimiento espiritual. El signo de cáncer está representado por el cangrejo y es un signo de agua, asociado con las emociones y la intuición. Está regido por la luna, que simboliza lo femenino y maternal y se relaciona con el hogar, la familia y los sentimientos protectores. El cangrejo, como guardián de las aguas emocionales, es un símbolo de protección emocional y navegación en la profundidad del inconsciente. Y está presente en varias mitologías como guardián de los misterios acuáticos. El agua es el símbolo de la conciencia receptiva. Gabriel simboliza la capacidad de recibir mensajes del universo y del yo superior. La apertura a la sabiduría interior es el aspecto puro y virginal de la conciencia. El mensaje de Gabriel es el catalizador del cambio y de un nuevo comienzo. La luna, como regente de cáncer, es el símbolo de los ciclos y de la transformación. El aspecto virginal simboliza un potencial puro y de renovación constante. Fuerza divina. Según Miguel Ángel Castillo, los arcángeles integran uno de los nueve coros de la jerarquía angélica y son los penúltimos antes de los ángeles. Aunque en la Biblia sólo se menciona a tres de ellos, la teología acepta a siete arcángeles como integrantes de la corte celestial. Gabriel es uno de ellos y significa fuerza divina. Las funciones encomendadas a Gabriel son instruir a las almas durante la gestación para que acepten el cuerpo como instrumento que les ayudará a cumplir con su papel en la tierra. Es el mensajero encargado de anunciar la concepción a la Virgen María y representa el equilibrio entre el poder masculino y la crianza femenina. Y por ello se le asocia con los recién nacidos y los niños. Se le representa con una vara de azucena, la cual se la obsequió a María al momento de la anunciación y representa la pureza inmaculada. La principal cualidad de este arcángel es ahuyentar la falsedad. Además, ayuda con la constancia. Atrae buenas compañías. Alivia los males amorosos y protege a las embarazadas. Asimismo, se le puede pedir ayuda si necesita su inspiración artística, facilitar el proceso de comunicación, dar sabiduría al personal sanitario durante el parto, así como a las madres y a los recién nacidos. El día de su honor es el miércoles. Su santo es el 29 de septiembre y el servicio que otorga es la esperanza y su virtud la pureza. Agua. Agua y fuente por Kesherash. El agua es la manifestación física más cercana en la tierra de la fuente creadora. El agua es neutra, no tiene carga positiva ni negativa y no se puede polarizar. Cuando el cuerpo humano se sumerge en agua, ducha, rollo, lago, mar, se eleva automáticamente su frecuencia vibratoria y se produce una limpieza física y energética. El agua puede aumentar tu habilidad intuitiva y ayudarte a convertirte en un mejor canal para anclar energías superiores, así como la comunicación canalizada y telepática. La comunicación telepática no sólo se produce a través del cerebro. La verdadera comunicación telepática se produce con todo el cuerpo, incluido y especialmente el agua que lo compone. En coherencia con el corazón y con los participantes de la reunión está en resonancia con la energía de los demás, que a su vez se equilibra gracias al agua del cuerpo. El cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua. Su ADN, el ADN, también está compuesto de agua cristalizada. Piensa en ti mismo como un cuerpo de agua y fluye de ese modo. No seas rígido. Permite que tus emociones sean como el agua y déjalas fluir. Y por supuesto, bebe agua pura natural de manantial a lo largo del día. Purifica el agua que bebes con tu pensamiento. Energízala también sosteniendo el vaso cerca de tu pecho. Y visualiza la luz fluyendo hacia el agua. Dominó. Perro poeta prevé que caerán muchas fichas en dominó a corto plazo. Se avecina un cambio sísmico y se producirá todo tipo de réplicas con el viento de cola que los seguirá. Hay todo tipo de huracanes que van y vienen. Hay grandes tormentas que arrasan el plano astral y el plano mental. Necesitas estar anclado o podrías ser arrastrado por el viento. Somos nosotros los que bloqueamos la luz espiritual con fantasías transitorias que nos envían para poner a prueba la calidad de nuestro amor. Todas esas distracciones tienen su residencia en la dimensión del tiempo. Nunca ha sido tan atractivo y deseable el lado sensible de la acción, porque pocas veces están tan cerca las posibilidades espirituales. El valor intrínseco del objeto deseado se define por el grado de dificultad que implica aprenderlo. La gran obra no es algo que tú logras. Es algo que se logra en ti por la acción de los ángeles. A veces se la llama el conocimiento y la conversación del santo ángel guardián. Todos tenemos un puerto de acceso a nuestro interior por el cual podemos ponernos en el camino de ello. Solo unos pocos seres humanos entre miles intentarán encontrar el camino y solo lo lograrán unos pocos que lo intente. Una vez que estés embarcado completamente puede suceder muy rápido, pero la mayoría de las veces llevará toda una vida. A veces llega a través del trauma, a veces llega a través de una epifanía. A veces llega a través de un toque. Nunca hay que dejarse intimidar por la magnitud del esfuerzo. Y quien se mantiene en el camino lo completará. Nunca te rindas y no podrás fracasar. Le pregunté a Guru Baba si podía rendirme y me dijo. No, tú no. Primero debes luchar, luchar, y luego rendirte. No te rindas a nadie sino a Dios. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.